Mala noticia Mala noticia ¿Qué pasó? Acaban de cancelar todo La novia no se casa ¿Cómo? Y no avisa cinco minutos antes Tenemos todo preparado, mira como estoy Cinco minutos antes No, se pasó, hay minas muy irresponsables Muy irresponsables Te recuerdo que tú también cancelaste tu matrimonio Oye, flaca, no me podés decir eso Yo lo cancelé una semana antes, es muy distinto Ya Oye, ¿qué hora es? Llamaste al club, ¿o no? A lo mejor todavía no empiezan, puedo llegar a bailar Último cierro, puedo cerrar Oye ¿Tú Tienes algo que Algo que hacer ahora? Ir a bailar a tu club, a subirle el pelo al club ¿Vamos? ¿Por qué no nos movemos? No No conocía un Happy Agora entretenido Como Receptor No sé A ver Qué onda, flaquita Se te calentó, lo sigo Te lo tenés que llegar detenida Vamos a hacer el arco test ¿Qué pasó? Ya ¿Te querés ir? ¿Te querés ir a tomar algo conmigo?